Lente Regional, noticias y opinión. Los departamentos de toda la geografía nacional a sesionar hasta el día jueves aquí en el departamento del Caquetá. Gracias a la gestión de un miembro de la mesa departamental del Caquetá, Jason, que está en la mesa nacional, se pudo tener el privilegio de que ellos viniesen aquí a sesionar. Es importante porque se está haciendo un balance de la gestión de ellos, pero también digamos haciendo una agenda para hacer posible la continuidad de la ley de víctimas y también una revisión de todo el ejercicio administrativo en el sentir de la sociedad civil, que es lo que ellos representan, para poder avanzar en mejorar cada día más las acciones a favor de las víctimas colombianas. A nivel de Caquetá y Huila, ¿cómo está este proceso con las víctimas? Pues hemos logrado mejorar muchísimo en el tema de regular la priorización. Hoy son las personas mayores de 74 años y las personas con discapacidad son las que están, digamos, priorizadas para la indemnización en los próximos años. Y también este primer semestre pues ha sido de una gran satisfacción y un gran impacto haber tenido el mayor número de indemnizaciones con respecto al mismo periodo de tiempo de otros años. Doctora, a nivel del departamento del Huila, ¿cómo les ha ido hasta el momento en este año con la indemnización de las víctimas? Pues bien, porque nosotros hemos venido entregando todos los meses indemnizaciones y en el Huila hemos entregado más de 3.000 indemnizaciones, que es una cifra muy relevante, digamos, para el contexto nacional. Doctora Lucrecia Murcia, coordinadora de la unidad de víctimas para los departamentos de Huila y Caquetá, gracias por atendernos en Lente Regional. Esta sesión de la Mesa Nacional de Víctimas estará hasta el próximo jueves en el municipio de Florencia. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. La Mesa Nacional de Víctimas La Mesa Nacional de Víctimas